Instalados ya en el estudio junto a Marielena Rudolfi, química farmacéutica de farmacia SNOP, que nos acompaña hoy día con consejos para los hombres, claro, así es, con productos naturales que nos hacen estar mejor y vernos mejor, ¿sí? Exacto. Oye, Marielena, ponernos bellos. A ver, ponernos bellos. Por supuesto, ¿por qué no? Ustedes pensaron en nosotros también, qué bueno. Oye, Marielena, nos trajiste tres productos súper interesantes que queremos compartir con nuestros televidentes. ¿De qué se trata? Tenemos una línea, digamos, novedosa, pensada justamente en ustedes, en el cuidado personal de los varones, de todas las edades, en realidad. Se supone que la piel del varón tiene la ventaja. La ventaja, ya. Está gustando este tema, ¿no? Sí, la ventaja, que sintetiza mayor cantidad de colágeno que la mujer. Correcto. Por lo tanto, su piel es un poquito más gruesa, pero al mismo tiempo también más grasa. Tiene una actividad, por la presencia, obviamente, de las hormonas masculinas, ¿cierto? Exacto. Una actividad un poco más activa en la parte grasa. Por lo tanto, en general, el cutis del varón es un cutis de una piel más gruesa y más grasa. En general. En general, correcto. Ahora, y eso se traduce en que el varón se arruga después que nosotras. No te puedo creer. Sí. Muy bien. Nosotros empezamos a arrugarnos a los 30 años y el cambio de los varones más o menos a los 35, 36 y en adelante. O sea, también es otra. Y la piel de la mujer se adelgaza, se adelgaza bastante. Correcto. Lo que no significa que no tengamos que cuidarnos. Obviamente. ¿No es cierto? Tenemos que cuidarnos igual. Exacto. Entonces, para eso, lo que es Farmacia Knob ha desarrollado una línea nueva, ¿cierto? Que se llama Stirax. 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 La palabra Stirax es el nombre, digamos, centrando un poquito en uno de los componentes del árbol de Sumatra, que contiene Stirax Benzoy, con el nombre, digamos, científico de la tintura de Benjui. Ya. Ahora, vamos a retroceder un poco el video. ¿Cuáles son las cualidades que tiene este producto, entonces, el Stirax? Ya. Bueno, el Stirax, en este caso, la tintura de Benjui, presente mayoritariamente en esta línea para varones, tiene la cualidad de hidratar. Hidratar. Mantener una buena hidratación. Y al mismo tiempo, los componentes benzoicos presentes en esta planta, también tienen atributos para mantener la limpieza del cutis. Es como un higienizante, por decir así. Correcto. Entonces, es muy bueno incorporar las formulaciones de tipo cosmético o de cuidado personal, para que la piel se mantenga en muy buenas condiciones. Correcto. Ahora, lo que estamos viendo es, bajo ese mismo compuesto, distintas formulaciones, lo que tenemos acá. Sí, tenemos distintos productos. El primero que tiene ese es el After Shake. After Shake, es decir, tenemos un producto especializado para cerrar los poros después de la afeitada, que aparte de refrescar y dejar con un aroma muy agradable, pero no tan intenso por si la persona decide usar un perfume que lo identifique. Aquel perfume que usa el varón. Ya, exacto. O sea, tiene una leve perfume, pero obviamente con aceites esenciales y no con aromatizantes artificiales. O sea, hay que distinguir que nuestros productos se destacan dentro del mercado. Primero, porque no tienen metilparabenos. Nada de químicos aquí. Nada de químicos, no hay colorantes, ni tampoco perfumes químicos que puedan irritar o incluso en algunas pieles generar una reacción alérgica. Sí, ¿no? Buenísimo. Sí, eso por un lado. Y ese color mate también que deja el acabado como para aplicárselo en el rostro sin dejar que la cara quede brillante. Ah, ya, pero no es que la cara se te ponga oscura. No, 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 para piel blanca como la suya, por ejemplo. No, las deja, digamos, morenas. No, no es eso. No es que termine moreno. El acabado mate significa que no queda con brillo. Ya, no va a oscurecer. No, no, ni tampoco brillante. Oye, tremendo producto y hagamos el hincapié, fíjate, en el tema de los químicos, ¿no es cierto? De los productos químicos, no poner en nuestra cara productos químicos. Hoy ya tenemos una línea 100% natural. Natural. ¿Qué tenemos acá? Lo veo en la cajita. Uy, sí, ahí tenemos un pack bien para regalonear ya así. De hecho, aquí es donde yo demuestro todo mi cariño. Ah, mira. ¿Por qué? Porque aquí lo que estoy mostrando es la línea Stray for Men, crema de manos protectora. Es un producto también orientado con elementos como la caléndula y otros elementos adicionales a esta fórmula. No solamente un componente, ¿cierto? Sería este que está acá. Yo puedo desarmar esto, ¿no? Uy, sí, háblame nomás. Ya, estará en ordenado. Entonces, y esta crema tiene efectos protectores para las manos porque en general nuestras manos están en contacto con el shampoo, con el jabón, hay un desgaste, ¿cierto? Tenemos que cuidar con las manos. Se pierde la capa, digamos, levemente grasa que nos protege. ¿Esta es la crema de manos? Sí, esa es la crema de manos. Sácalame. ¿La puedo sacar? Con confianza. ¿Me puedo obligar? Tendría que abrirle el sello porque todo este producto que nosotros tenemos, háblala nomás, por supuesto, pero claro, si esta es la idea. Y además me va a comentar cómo es el aroma. Tiene cara como que me la quede. Oye, me dice, uno necesita protegerse las manos. Dígalo nomás, uno necesita protegerse las manos. Es que es verdad, lógico. Obvio que sí, porque yo me la estoy protegiendo. Que no le quede grasa, no se eche tanto porque de verdad, o sea, no, está bien ahí, está bien la proporción. Lo que pasa es que... ¿Le hago así, no sé esto ahí? Sí, eso es. Tengo mi técnica, tengo mi técnica. Tengo mi técnica, excelente. Tengo mi técnica. Entonces, así no le tiene que ocupar la cremita de la señora, nada de esas cosas. Usted, con su propio producto, buen aroma, penetra rápido, no deja graso y tiene el efecto protector por la presencia de la caléndula específicamente y amamelis. Entonces, realmente suavecitas. Ah, espectacular. Sí. Bueno, oye, y el aroma exquisito, de verdad. ¿Cierto que es agradable? Muy rico. Por supuesto, nosotros hicimos un testeo para ver que los varones quedaran contentos, digamos, con algo... Bien pensado. ...propio, ¿cierto? Buenísimo. Hay personas que, por el clima o están muy al norte y hay una resequedad que hace que uno se tenga que aplicar para que no se partan, ¿cierto? Y pasa mucho en el invierno que las manos se te van deshidratando, se te van secando. El lavado de manos permanente, por ejemplo, la gente que está en la área de salud, los doctores, el lavado permanente de manos te va a decir a mí, me llegan a producir heridas en los nudillos justamente por deshidratación de las manos. Así que súper, 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 súper recomendado. No, un producto estupendo y además que tener las manos con la piel suave, digamos, no es algo que le va a disminuir en absoluto lo que es la masculinidad a nadie, todo lo contrario. Yo creo que sentir una mano áspera es un poquito... Tócame la mano. Suavecita. Ahí está. ¿Viste? Bien. Eso es. Oiga, ¿y acá qué tenemos? Tenemos otro... Uy, ya es un producto súper especializado. Ah, ¿por qué lo han especializado? Porque esto está orientado... Bueno, dijimos que en el varón se empieza a dar lugar más tarde, ¿cierto? Sí, sí. O sea, en el proceso de la... Se marcan las líneas de expresión mucho más tarde en la edad, pero los surcos son más profundos cuando aparecen. Entonces, acá lo que hay es un cuidado para la persona que tiene trasnoche o que de alguna forma quiere que el contorno de sus ojos tenga un cuidado especial. ¿Eso es para contorno de ojos? Contorno de ojos. O sea, es algo sumamente bajo en reacciones alérgicas, no es irritable, no tiene un aroma tan intenso quizás como el que tenía este, aunque era agradable, pero eso no. ¿Y eso se aplica en la noche, el día? ¿Cuándo se aplica? Preferentemente después de sacarse el maquillaje que para quienes trabajan en la tele, sí, es importante porque después del lavado, que es lo más esencial, digamos, en el cuidado circular, con la pura yema del... ¿Cómo se aplica? No, o sea, abundantemente no, así. ¿Puedo enseñarlo? Sí, claro, claro que sí, sí. Hábralo nomás. Ya. Eso es. Creo que me quedé con esto. Hay que, hay que eso, hay que cebar la válvula, como se dice, para que salga la primera... Ahí, ¿con eso basta o no? La consistencia, así. ¿Con eso basta? Sí. Ya. ¿Y aquí qué hago yo? Eso ahí y ahora aplica así. ¿Cómo? Con palmaditas así. Eso, 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 eso. Más hacia esta zona. ¿Hacia dónde? Eso, eso, eso. Bien, excelente. ¿Y le causa risa? No, están diciendo así que me lo hago casi. ¡Cabro tiene su técnica! Ah, bueno. ¡Cabro tiene su técnica! No, pero excelente, porque ¿qué producto hay para el cuidado, digamos, de los varones? Que sea especializado, hipoalergénico, con productos naturales. Tiene un olor, pero más suavecito. Más suavecito, claro que sí. Perfecto. ¿Y esto entonces...? Y si se fija la consistencia distinta al de la crema de manos. Oye, una cosa impresionante. Con muy poquito... Es como un serum. Mariana, con muy poquito el rendimiento para los dos. Le eché una gotita. Sí, acá tiene todavía que aplicar. ¿Dónde me queda? Sí, sí, ahí, eso. ¿Ya, ahí? Sí, sí, ahí sí. Ahí, ya, un poquito ahí. Ahí sí. Qué bien, ya, perfecto. Entonces... Oye, entonces esto es contorno de ojo anti... Contorno de ojo, claro. Y el cuarto producto de nuestra gente, Mariana. Uy, el cuarto producto es una novedad. Este es Styrax Ultraman Nutrition. ¡Ah, chuta! Viene, digamos, a completar esta línea especialmente... Uy, ahí. Sí, súper bien, ahí está. Viene a completar esta línea de cuidado varonil porque aquí lo que tenemos es colágeno de uso, digamos, oral, ¿cierto? Para, justamente, activar todo nuestro fibroblasto a que no se arrugue la persona tan rápidamente a cuidar su piel, su cabello, sus uñas. ¡Ah, qué buenísimo! Viene una... Acompañado de la vitamina, obviamente, la biotina, que es la vitamina de la piel y específicamente la B7, digamos, que es la que corresponde a ella. Pero, adicionalmente, este Ultraman, por eso decía Ultraman, así como ya que viene muy completo, viene con aminoácidos. Y estos aminoácidos son fáciles de asimilar. Hay aminoácidos que son esenciales, es decir, que tenemos que consumirlos porque nuestro organismo no lo sintetiza. Correcto. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la metionina, la limetionina, la L-glutamina y también el triptofano. Entonces, estamos tratando de que este producto tenga los aminoácidos necesarios para tonificar la parte muscular, para restaurar. Porque se supone que el varón, en general, también hace mucho más ejercicio, ¿cierto? Su masa muscular hace que tenga más energía, más vitalidad y que, obviamente, si hace ejercicio, necesitemos que se restaure después de que haga alguna actividad. ¿La presentación, María de acá, es cápsula? Cápsula. Cápsula, sí. ¿Y cuántas cápsulas vienen en la cajita? 60. 60. Perfecto. Sí. Entonces, viene el colágeno, la vitamina, digamos, de la piel específicamente, pero además estos aminoácidos restauradores de la musculatura. Entonces, estamos hablando de una persona activa que hace deporte y que necesita restaurar, tonificar y darle, digamos, también un bienestar, ¿cierto? Exacto. Porque recordemos que el aminoácido triptofano nos ayuda en el proceso de sintetizar melatonina para tener un buen dormir también en la noche. No es que el producto le vaya a producir sueño. Claro. Lo que vamos a hacer es agregarle, digamos, algunos de los aminoácidos importantes, digamos, para que naturalmente el organismo sintetice la melatonina y, finalmente, en la noche, cuando tenga que descansar. Para reparar nuestro cuerpo, que es tan importante, ¿no es cierto? Se restaure rápidamente con un sueño reparador, como dice la otra frase. Muchas gracias, Marielena, por estar hoy día con nosotros en el programa, por traernos productos tan interesantes hoy día desde lo natural. Para ustedes. Que es muy importante para nosotros, para que usted los conozca también. Y usted está viendo el programa, a lo mejor, para su marido, dígale lo que existe. Y si usted, caballero, está viendo el programa, atrévase a probar estos productos como yo lo hice hoy día en el programa y para que los adquiera. Muchas gracias, Marielena. Gracias a ti, por supuesto, Farmacia Snop. Hacemos la pausa y estamos con ustedes. ¡Suscríbete al canal!